Pensando que la mujer que amaba lo había traicionado, Yaman lo llevó cautivo. La tensión entre Seher y Yaman en la serie Legacy continúa a toda velocidad. Aunque Yaman está enojado con Seher, su amor por ella es mucho mayor que este enojo. Yaman, que quiere que todo sea un sueño, se encuentra en una posición extremadamente desesperada. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio de la serie? Yaman sucumbirá a su amor. Yaman, que va paso a paso hacia la muerte, solo tiene una persona en mente, y esa es Seher. No morirá, ni vivirá, ni vendrá. Para Yaman, lo único valioso en este mundo es Seher, a quien ama con locura. Aunque su traición le rompe el corazón, Yaman no puede dañar ni una sola cadena de Seher. Sin embargo, Yaman necesita ponerse cómodo. En esto, primero debe encontrar a la persona que lo rodea y que constantemente lo está metiendo en problemas. Mientras Yaman busca quién es esta persona, Kanan está de buen humor. Mientras que Seher y Yaman eran palomas dobles, ahora se han convertido en dos enemigos. Seher está en un callejón sin salida. Si bien las cosas van bien para Kanan, Seher está en un punto muerto. Seher, quien hizo un plan para curar a Yaman, lo puso en una situación aún más desesperada. Si bien las cosas van mal para Seher, se avecina un escenario muy malo para Duygu. Fue usado de una manera muy despreciable por el hermano perdido de Duygu, Volkan. La policía irá tras la pobre chica involucrada en un asesinato. En cierto sentido, Duygu querrá atrapar a su propio hermano. Para Duygu, quien planea confesarle su amor, por supuesto, esto es un completo desastre. Esto es exactamente lo que quiere Volkan. Alejando el enfoque de Duygu de Ali. Sin embargo, lo que hará Volkan no terminará ahí. En los siguientes episodios, pondrá en peligro la vida de Ali con planes más despreciables. Aunque el escenario avanza lentamente en la serie por ahora, nos espera una gran acción en los próximos episodios. Las cosas se están poniendo más calientes en la serie Legacy. Yaman encontró el rastro de Seher y le lanzó todo su odio. Lo hizo quemando todo lo que pertenecía a Seher. Por otro lado, Volkan lo puso al final del barril para eliminar a Ali. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio? ¿Qué nos espera en la serie? Ya casi es hora de la gran reunión. El odio de Yaman hizo que tomara medidas de las que se arrepentiría en el futuro. Prendió fuego a todos los recuerdos de Seher ante sus ojos. Las acciones de este tipo de Yaman han aparecido ante nosotros en el pasado. Con repentinos estallidos de ira, Crimea había tomado medidas para dañar a todos. Sin embargo, esta vez, Yaman en realidad prendió fuego a su propio corazón, a pesar de que su daño fue visto como el de Seher. Los esfuerzos de Yaman por borrar a Seher de su corazón lo cansarán aún más. Yaman llegará a tal punto que deberá ser llevado a quirófano e intervenido de inmediato. Aunque Seher cree que el plan funcionará, Yaman no aceptará la ayuda de Kanan. La traición de todas las mujeres en su vida hará que Yaman se ofenda para vivir. Ali está en problemas. Yaman tomando una decisión tan radical y caminando hacia su muerte pondrá las cosas en un punto muerto. La única forma de salir de esta difícil situación es Ali. De alguna manera, el camino de Ali y Yaman debe cruzarse y debe surgir la hermandad. En este punto, el movimiento de Volkan permitirá que los dos se encuentren. Mientras estuvo hospitalizado con el intento de Ali y Volkan de matarlo, también luchará por sobrevivir en el hospital de Yaman. Cuando las pruebas y evaluaciones sean ingresadas al sistema, una gran verdad saldrá a la luz. El hecho de que estos dos hombres, que son 100% compatibles entre sí, sean hermanos biológicos. Aunque esto sorprendió a todos al principio, los hermanos serán los salvadores del otro en sus peores días. La emoción continúa a toda velocidad en la serie Legacy. En la serie, se comparte la carta del triunfo mientras la verdad sale a la luz. Si bien Yaman está enojado con Seher que lo dejó, su único objetivo es hacer que Seher pague por lo que hizo. Ali tiene problemas con Volkan. El amor de Duygu por Ali volvió loco a Volkan. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? El destino de Ali y Yaman. En la serie, Seher continúa implementando el plan equivocado. Aunque Seher continúa con este plan, las cosas se complican. No es nada fácil para Seher continuar con este plan. Mientras el hombre que tanto ama empeora día a día, ella no quiere alejarse. Es por eso que Seher entra en secreto a la casa y quiere aliviar su anhelo por Yaman. Si bien Seher está en peligro a costa de ser atrapada, también es testigo de la ira de Yaman hacia ella. Yaman está lo suficientemente enamorado como para reconocer a Seher incluso por su olor. Sin embargo, la traición de Seher hace que Yaman entierre este amor en su corazón. Destinos cruzados. Mientras continúa esta persecución entre Seher y Yaman, ocurren extraños eventos en el otro lado. Al principio, Duygu tomó su decisión. Quiere declarar de alguna manera su amor por Ali. Sin embargo, cuando Duygu le hizo esto a Volkan en lugar de a Ali, ella encendió la mecha. Volkan fue testigo oficial del amor de la mujer que amaba como un loco por Ali. Mostró hasta dónde podía llegar al pelear con Volkan Ali, quien estaba loco de ira. Esta pelea mantiene la serie avanzando hacia el final que mencionamos en nuestros resúmenes anteriores. Si recordamos brevemente este final, fue el daño de Volkan a Ali. De hecho, lo que ha hecho Volkan es un presagio de lo que hará en el futuro. Con el daño de Ali, su camino se cruzará con el de Yaman. Esto revelará la verdad que los dos hermanos no conocen desde hace años. Los emocionantes episodios de la serie Legacy continúan a toda velocidad. Las cosas se están volviendo cada vez más complicadas e inextricables en la serie. El juego de amor de Seher está volviendo loco a Yaman. Yaman se pierde tanto que incluso dispara a la luna en el cielo. Entonces, ¿cuál será el final de Yaman, que se ha vuelto tan agresivo, y Seher, que se arriesgó con acento agudo a separarse por su amor? ¿Qué nos espera en los próximos capítulos? Yaman está loco. El juego de ruptura de Seher se está saliendo de control. Ella dejó oficialmente a Seher Yaman, quien primero se mudó a Fikretz. Como si su enfermedad no fuera suficiente, Yaman, quien también enfrentó la traición, impuso un gran embargo contra Seher. Después de eso, ni Yusuf ni nadie más se reunirá con Seher. Mientras Yaman se está alejando rápidamente de él, Seher todavía persigue sueño.